Me mandaron a buscar Me mandaron a buscar Tanto yo con ser campeón Pa' tocarle a los Jiménez Un dolor que me ha marcado Ya no yo no te he nacido Arriba para el viejo Cuando los Jiménez Pa' la chandina Cuando los Jiménez Pa' la chandina Echa pa' la cola Y a la chamonchina Echa pa' la cola Y a la chamonchina Y a la chamonchina Echa pa' la cola Y a la chamonchina Buena Uti El hijo de Fabio Viva Gómez Ay, piro la la, dicen los Jiménez que no creen, dicen los Jiménez que no creen, aquí no aceptamos que hablen caballón, aquí no aceptamos que hablen caballón, que hablen caballón, y aquí no aceptamos Ella es ella, bueno, perfecto, personal Y si te vas con ella, te vas a querer volver Y si te vas con ella, te vas a querer volver, porque es exagero, porque es exagero, porque es exagero, porque es exagero Y si te vas con ella, te vas con ella ¡Arriba papay!